Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy os traigo un mini haul que me compré en la marca Kaz Keystone No sé pronunciarlo muy bien, Kaz, Keystone, Keystone, porque es que claro, los ingleses como que le meten ahí un acento que es súper raro a veces, ¿no? Como súper cerrado ahí Bueno, pues, ¿qué me compré en Kaz? Bueno, pues me he comprado varias cosillas, eso sí, todo de rebajas porque es, bueno, ya sabéis que los diseñadores, no es una diseñadora muy muy cara pero ya sabéis que las cosas de diseñadores se pasan a veces un poquillo con el precio y más que esta marca, lo que hacen son cosas de casa, cosas como útiles, ¿no? Más que ropa así súper hecha Entonces, bueno, pues lo primero que me compré fue este bolso que a mí por lo menos me pareció chulísimo de fresitas que además, bueno, pues un saludo a todas las mexicanas y mexicanos que me veis por ahí porque, bueno, veo las estadísticas y me sorprende muchísimo pues eso, que un día voy a ir a México y me vais a conocer más que en España y bueno, pues, en México fresita no sé muy bien qué significa como un montón de palabras como guamaco y chamaco, ¿no? chamaco y tal y bueno, pues fresita es como un poco como pijita o algo así no sé muy bien qué significa fresita, pero bueno, yo me he comprado un bolso de fresitas no sé si soy fresita o no soy fresita, pero bueno, ya me lo dejáis en comentarios y bueno, pues está así como plegado porque, bueno, lo acabo de sacar de la bolsa pero es un bolso que a mí me gustó muchísimo porque, aparte de que ya he tenido alguno de esta marca y salen buenísimos es una especie como de lona semi-plastificada entonces está muy bien para el tema de niños que lo sueltas en el parque, en cualquier cosa y luego una cosa que tiene es que tiene muchos, pues eso, bolsillos luego tiene, pues eso, las asas que las podéis poner más grandes o más pequeñas está todo tipo embalado perdonad un poco por el vídeo y luego, bueno, pues lo veis ahí el detalle de cómo se abre que es así con la marca, tono piel y bueno, pues por dentro viene con una especie como de bolsillo interior y eso, y muy de fresitas así que a mí para el verano me ha parecido graciosísimo y bueno, pues me lo compré esa diseñadora se caracteriza porque suele dar muchísimos estampados a los productos por ejemplo, las tazas suelen ser súper bonitas porque son como, pues eso como las casas inglesas que como tienen tan poca luz le meten unos papeles así muy decorados con flores y frutas y tal o por lo menos antes lo hacían más que ahora pues eso es lo que ellos intentan ella intenta plasmar en sus cosas bueno, pues lo siguiente me compré fue esta pulsera es así yo creo que esta es muy española pero bueno y así también para el verano y me pareció chula así que también me la compré y esta me costó baratísima la verdad también podéis comprar por la página online yo alguna vez he pedido los gastos de envío tampoco son demasiados pero bueno en España también los podéis comprar así que que genial bueno, luego le compré para Jennifer este gorrito que a mí por lo menos me pareció precioso bueno, a mí me quedará un poco pequeño pero bueno es para que veáis un poco como quedaría es para 6 a 8 años no es que tenga yo mucha cabeza sino que es esto y bueno, pues es así pues eso muy decorado y le queda gigantesco está la pobre que casi se le cae encima de la cabeza pero no sé era el último que quedaba y como me dijo la vendedora y dice total, si la cabeza crece eso es cuestión de años así que dije bueno, pues espero que se siga llevando porque me lo voy a llevar bueno y qué más bueno pues me compré también estas cestas que a mí por lo menos me parecen preciosas que son así muy decoradas a su estilo porque este decorado cualquiera que lo vea aunque no le vea la marca yo creo que lo reconocerían y bueno pues son bolsas para meter cosas no sé exactamente qué voy a meter viene así y viene una grande y otra pequeña pero del revés no sé si podéis apreciarlo ahí ¿veis? la parte de abajo es de una manera y la parte de arriba es de otra y bueno pues esas son mis compritas de la marca al final fui por una taza porque con esto de las rebajas dije seguro que encuentro una taza súper chula que siempre termino con pues eso con cualquier taza y y al final pues me traje de todo menos una taza eso sí me dejé un monedero que había que era súper pequeñito con una especie como de artillita que no estaba caro pero dije ya me he comprado un monedero hace poco no puede ser así que bueno pues estas son mis cuatro cosillas espero que no o cinco no sé cuántas he comprado que os suscribáis al canal ya me decís si os gusta este tipo de haul o solamente cuando voy no sé a Primor o a Sephora o a Douglas y digo ay que hay de tal marca tal 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 y me compro cuatro o cinco cosas así que cuando voy a otro tipo de tiendas y también compro de una sola marca cuatro o cinco cosas pues también que lo veáis bueno pues y comentarios para abajo no le deis bueno le podéis dar porque total si os digo no le deis le vais a dar bueno un besito y hasta luego